Yo recomiendo que tengas Rocha Sánchez, a veces si vas a comprar a un sitio especializado es el más caro, a veces en la ferretería encuentras las cosas a un precio mucho más asequible, es cuestión de tener paciencia. Muy bien, entonces esa fue la presentación de la Provenciera Rosa Villacaba, Juan Felipe, un placer te ha dado eso también, y al aplauso en este gran evento. Ok, entonces recuerden, nosotros estamos intentando el 4 de agosto, siempre el 4 de agosto es la charla introductoria, que no vale para el mes, recién realmente empiezo a la semana que sigue, ok. Ha sido un gusto estar con ustedes. El gusto fue de nosotros, señora Rosita Villacaba. Esto lo que hago yo es una cosita más severa, cercana. Espérate, quiero hacer una cosita chiquita. Ella, ella, quiero hacer un último minuto. El último minuto está Rosita Villacaba. El dorado, el dorado. Necesitan el tiempo, les robé tiempo. ¿Qué? Quédate que probé. Ya no, ah, ok, ok, ya no. Ya no puedo. Nos quedamos en cartelera, pero esperamos entonces en la escuela con Rosita Villacaba. Es como una gran gran gran, una parte que no se va a dar. Ok, a ver. Bueno, chicos, ha sido... ¿Te quieren hacer una pregunta? Sí, sí, a ver. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. ¿Qué más es? No, hay que sacarlo pronto. No le pasa nada. No, porque lo que usted saca es el excedente. Y se cuida. Porque si lo deja mucho rato, va a arrastrar lo que está abajo. Sáquelo pronto. Sáquelo pronto. A ver. Sí, 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 sí. ¿Por qué? No, 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 no. Dios mío, te gracias por que apoye. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sola estoy perdida. Te necesito mi costada. Y aquí está encima para apoyarnos. Yo lo pido. Sí, gracias. Quería enseñarles otra cosita. Disculpen. No, mi amor. Solamente pónchalo, porque ese es otro excedente. Nada más. ¿Vieron? Están mirando. Por ejemplo, en este, en el, ¿has visto? Le he puesto las perlitas chirriquipitas. Lo pongo con agüita. O de lo contrario, aprovecho que en la cesta es fresco para que se viera mejor. ¿Me gustó? Son efectos súper delicados. Gracias, chicas. Gracias.